No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da La isla en la que vivimos te deja sabor a ser Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar Hasta que llega el momento de ser un isleño más No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da La isla de contraste, lugar de diversidad El viento que nos da pena también sabe alimentar No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da La herencia de un pueblo de nobleza y fuego La fuerza del mar, la tierra y el cielo Diversa belleza, humana y salvaje Su mágica esencia, su gente y paisaje Fuente de energía limpia y soberana Tanta riqueza que nutre y que sana En nuestras manos nuestra libertad Y la desfortuna que tanto nos da La isla de buena gente, tierra sagrada Sol que me ampara La isla que a mí me guida El mar que sirve de puente no es la frontera Hay mil maneras, hay mil maneras De verla de vivir El mar que sirve de puente no es la frontera Y la desfortuna que no es la frontera El mar que sirve de puente no es la frontera El mar que sirve de puente no es la frontera